¡Dame! ¡Cuna de la Libertad! Fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Asunción del 16 al 20 de agosto Disfrute con la prueba ciclística Juan Carlos Mejía Garrizales Carrera Atlética El Girada de Oro Desfile de Colonias Festival de Orquesta Lunes de Humorro La presentación de los Ocho de Colombia Por el Vallenato Jair Luquez y Cristian Santiago DJ en vivo Por Opera Internacional Zapateando en la tierra de Miguel Anel Martín Festival Internacional del Llano El Girada de Oro Y Reinado Internacional Presentación de Walter Silva Andrea Mesa La Tamareña Y Armando Martínez Dixon Soto Y Tico Castillo La presentación de Milton Cruz Alirihuelo Y muchos artistas más ¡Invitan! Doctor Hernandario Camacho Sarmiento Todos somos Tame Gobernación de Arauca Humanizando el desarrollo Ricardo Alvarado Bestene Y la Administración Municipal Iniciará una campaña Para recoger los animales Que deambulen por las calles de la ciudad Se aplicará el Código Nacional de Policía La Administración Municipal Iniciará una campaña En el municipio de Arauca En recoger todos los animales Que deambulan En las diferentes calles de la ciudad Los caballos Y los asnos Serían los primeros En recogerlos A través de la Junta de Protección Animal Que está liderada Por el señor Alcalde Benjamín Socadawí Y todas las instituciones Que componen Pues esta Junta Directiva O esta Mesa Estamos trabajando Articuladamente Para llevar a cabo Una campaña De protección animal En cumplimiento De la Ley 1774 De 2016 Es así como Con la Policía Nacional Estamos articulando Articulando en especial Pues la Policía de Carabinero Y la Policía Ambiental Digamos la aprehensión De los animales Que están en situación De calle En especial Pues los burros Los caballos Que están generando Un riesgo De accidente A todos los transeúntes Y a cualquier persona Que transite Por nuestras calles La Secretaría de Agricultura Municipal Le hizo un llamado A todos los propietarios De estos animales Para que tomen Algunas medidas Un llamado En primer lugar A todos los propietarios De estos animales Que los tengan seguros Porque pues vamos A comenzar a aplicar El código de policía En el sentido De la multa Y obviamente La aprehensión De los animales Que tiene un costo Una vez Pues estén incluidos En el costo En el costo animal Transitorio La Administración Municipal Y la Policía Nacional Buscan el lugar Donde serán llevados Los animales Que sean aprehendidos Estamos articulando Con la policía El lugar Donde se van a trasladar Puesto que no les debe Generar riesgo a ellos Y tienen que ser Un lugar pues Suburbano Que no esté tan alejado De todas formas Pues estamos viendo Algunos lugares Donde ellos Con el visto De la policía Pues nos puedan asegurar Que allí van a ser Digamos Trasladados los animales La campaña iniciará El próximo 15 de agosto En el municipio capital A mediados de agosto Si Dios quiere Estamos trabajando Con la También con la unidad De Sonoxis De la unidad de salud Estamos trabajando Con la gobernación Ellos La Secretaría De Agricultura Departamental También tiene un proyecto En el cual vamos A trabajar articuladamente Y ellos van a Digamos Esterilizar 100 perros Callejeros Y 30 gatos Callejeros Entonces nosotros Vamos a hacer Acompañamiento Con la instalación De 10 De 10 comederos Con alimentos Estamos llamando Y le escribimos A las diferentes instituciones Para padrinar Estos comederos Callejeros Con el fin De que nos lo ayuden A cuidar Y que no sean Hurtados Este trabajo Se realizará Con todas las fundaciones De protección De animales Que existen En el municipio De Arauca Es un trabajo Que desde la mesa Con todas las fundaciones De protección animal Con huellitas Con las diferentes clínicas También están vinculadas Con la universidad Cooperativa Que con su Digamos Con su facultad De medicina Veterinaria Y soteña También estamos Coordinando Esta gran campaña Para digamos Mermar ese crecimiento Que tenemos En los barrios De los perros Y gatos Callejeros La alcaldía de Arauca Busca un coso Para poder llevar Estos animales Que deambulan En las calles Música 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 Música